Ahora les voy a contar cuánto vamos, pero antes. Esta persona que ven acá, Emanuel Mauro Navarro, como verán se puso un alias muy parecido a el alias del Fideicomiso, donde estamos juntando la plata para el independiente. Entonces, si van a transferir, y no es por un link, si van a transferir a través del alias, fíjense bien que el nombre de la cuenta sea Maratea Rojo, Maratea Fideicomiso, Fideicomiso Maratea, o algo así. No, Emanuel Mauro Navarro. Este tipo, no sabemos quién es, no sé si tenemos forma de contactarlo, pero se está robando las donaciones de las personas que se confunden al escribir el alias. Se aprovecha de las personas que escriben mal el alias. No sabemos cuánta parte le puede entrar, pero las personas que se confundan le mandan a él. Entonces, por favor, chequen los nombres. Antes de transferir, chequen el nombre, el nombre de quién está la cuenta. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenos días. Sigue dando que hablar nuestro amigo Santi Maratea, que te vamos a dar una mano, porque vamos a anunciar cuál es el alias verdadero. Quiero saludar, bueno, al equipo, por supuesto. Buen día, buen día, buen día. Pepe Chatrug nos visita, muchas gracias. ¿Cómo andan? Nuestro compañero y amigo Adrián Sack también, que lo hicimos quedar. Pepe, ¿has donado también? ¿Cuánta polémica? Sí, sí, muchas. ¿A qué alias donaste? ¿Al verdadero o al yo? No, no, lo chequé, lo chequé. ¿Cómo es el verdadero? Atenti todos aquellos. El verdadero es Maratea Rojo. Y la verdad es que si vos vas directo por las redes de Maratea, él deja los links, eso te lleva directo a su lugar. El problema es cuando vos, desde tu aplicación de Mercado Pago o desde tu aplicación de Home Banking, no entras por el link y querés entrar por el alias. En la conferencia. Y ahí hay algunos, como este hombre, la región de Navarro, que puso Maratea Rojo Gogo. Y la verdad es que vos te podés confundir. Si no chequeas, te podés confundir. ¿Y cuánto se habrá afanado este delincuente Navarro? La verdad es que lo que no deja, que no es el titular de la cuenta, nosotros veamos cuánto este hombre ha estafado en función de lo que hizo, que suponga ahora Mercado Pago le dará de baja a la cuenta. ¿Se puede? ¿Se hizo la denuncia? Yo no sé si hizo la denuncia mediática, tiene que hacer la denuncia judicial para que se abra una causa por estafas. Y esto se puede denunciar, sí, claramente, en defensa del consumidor. Y el consumidor puede recuperar el dinero, pero puso en un lugar donde hay un chorro. ¿Puedo o no puedo? Sí, difícil. Que me restituyan. Tenés que abrir una causa y demostrar... Perdón, el delito... Díganlo que de ese, pero... El delito es que hay un tipo que está aprovechándose de una causa, como la de Independiente, para robar guita. Pero ese Navarro arma una cuenta por él y a ese chorro no le da a nadie nada. No, claro. Y aparte todos los días le trabaja la plata, porque el mercado va a trabajar un negocio redondo. Y además pone un alias muy parecido, con lo cual nosotros lo que recomendamos a la gente es, si querés donar, entrá por los links directos de la página de Maratéa. Pero perdón, eso te marca un poco la sociedad y por dónde vamos. ¿Qué te parece? El problema cuando doné es que muchos hinchas de... No muchos, algunos, voy a decir, porque no fueron todos, sino muchos me apoyaron. De Racing se enojaron y muchos me decían, traidor, no vengas más a la cancha. Yo a la cancha voy con mis hijos, por supuesto. Y esa es la locura que vivimos. Es tornarnos... A ver, todos tus hijos, todos hinchas hispanas de Racing. Sí, sí, eran fanáticos de Racing. Y Marconi, Juan, que fue el nexo con Maratea, cuando arrancó la colecta, obviamente es íntimo amigo mío. ¿Pero vos donaste por una amistad con Juan o donaste por Independiente? Por las dos cosas.